Las deficiencias encontradas en estudiantes panameños en pruebas aplicadas a nivel nacional ahora se han visto reflejadas en un estudio efectuado por la UNESCO en la región. Tal como ocurría con las pruebas locales como Crecer, los jóvenes quedaron por debajo de la media de América Latina y el Caribe en materias como lectura, ciencias y matemáticas. El cuarto estudio regional sobre competencias educativas y sobre todo explicativas hace las comparaciones de periodo. Esta comparación corresponde a la evaluación del 2013-2019 y confirma exactamente como muy bien lo has dicho tú, lo reflejado en la prueba Crecer 2018 sobre el reto que tenemos como sistema educativo de la comprensión lectora y del aprendizaje de todas las habilidades lógico-matemáticas para los estudiantes en los cortes de tercer y sexto grado. Obviamente que si no hay comprensión lectora no se desarrollan los otros aprendizajes. Teniendo en cuenta que los datos del informe del estudio regional comparativo y explicativo ERSE difundido por la UNESCO son del periodo 2013-2019, es decir, antes de la pandemia, probablemente el problema se ha agudizado en esa población estudiantil. Nuestra región ha sido la más impactada por los cierres prolongados de escuela por efecto de la pandemia. Así que el reto es a generar herramientas para acelerar los aprendizajes y ser responsables en todo lo que implica la gestión escolar, que no solo es el docente, es el director, es el supervisor, son las autoridades, son los padres de familia, son todos esos componentes de la comunidad que nos deben ayudar a poder tomar en serio este gran reto que tenemos. Pero, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación para contrarrestar este problema educativo que aumenta al estudiante no comprender lo que lee? Sí es importante resaltar que nosotros estamos listos, y esto viene planificándose ya prácticamente desde hace dos años, con el programa Aprendamos Todos a Leer, que es un programa que ha resultado en los países de la región y parte de unos componentes de un plan que tenemos con un organismo internacional financiero para mejorar la comprensión lectora. Igualmente, la serie panamática que apunta a ese desarrollo lógico-matemática, sobre todo en los estudiantes de primaria. Las bajas calificaciones en los estudiantes de primero, tercero y sexto grado han desencadenado la puesta en marcha de cursos, capacitaciones y diplomados para los docentes. Los docentes no se van a capacitar solamente por una semana, sino que vamos a extender las capacitaciones a cantidades de horas y mayor puntaje. Quiere decir que el docente, iniciamos en enero, continuamos en el mes de mayo y en el mes de agosto. Así podemos darle evaluación, seguimiento y monitoreo a nuestras capacitaciones y también se va a dar un diplomado a directores y supervisores para que puedan guiar y apoyar al docente. La muestra utilizada en este informe abarcó 10.978 estudiantes de Panamá de escuelas particulares y oficiales. Angie de Gracia, Telemetro, reporta.